Recordando mi infancia Me dan ganas, me dan ganas De llorar ¡Ese charanguito! ¡Ese zapate! Recordando mi infancia Me dan ganas de llorar Recordando mi infancia Me dan ganas de llorar La comida no alcanzaba Mi madre al verme lloraba La comida no alcanzaba Mi madre al verme lloraba ¡Esa guitarrita! ¡Como baila, como baila! ¡Esa alegría! Sentimiento, sentimiento He nacido entre montañas Me he criado entre quebradas He nacido entre montañas Me he criado entre quebradas La pobreza me hizo un hombre El presteño es mi otro nombre La pobreza me hizo un hombre El presteño es mi otro nombre Ahora sí Ahora sí Todo suena, todo suena Soy como el trigo en invierno Dejo semillas y muero Soy como el trigo en invierno Dejo semillas y muero Si muero que sea cantando Entre los vientos silbando Si muero que sea cantando Entre los vientos silbando Cantamos, cantamos Recordando mi infancia Eran ganas de llorar Recordando mi infancia Eran ganas de llorar La comida no alcanzaba Mi madre al verme lloraba La comida no alcanzaba Mi madre al verme lloraba Adiós. 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 Adiós.